Ah, damas y caballeros, les presento al muñeco de Quality Music. Los palos y las cortas, las cortas y los palos. Los palos y las cortas, las cortas y los palos Los palos y las cortas, las cortas y los palos Pa' mí me sobran balas, yo echan bebo y también halo Los palos y las cortas, las cortas y los palos Los palos y las cortas, las cortas y los palos Los palos y las cortas, las cortas y los palos Aquí se mueren todos, sean buenos, sean malos Me fui para quality, con una mini UC Ready pa' meterle a todos los intrusí Esta gente no se roba el que se cae, aquí se soba Andamos con los palos y no son los de la escoba Se mueren y se van, ando como Jesucristo repartiendo el pan Ratatán, ratatán, les doy pan, les doy pan Yo siempre vivo en guerra, flow up gang Y yo no hago pase, se muere todo el que la hace Esto no se practica, con esto se nace Dando clases, dando clases, están todos fuera de base Andamos con los palos y las cortas en el case Los palos y las cortas, las cortas y los palos Los palos y las cortas, las cortas y los palos Los palos y las cortas, las cortas y los palos A mí me sobran palas, yo chambego y también jalo Los palos y las cortas, las cortas y los palos Los palos y las cortas, las cortas y los palos Los palos y las cortas, las cortas y los palos Aquí se mueren todos, sean buenos, sean malos Los tiros salen solos, los cuerpos caen solos Todo el que nace solo, mi alma va a morirse solo Por eso no camino con ninguno al lado mío Yo solo hago mis cosas, solo resuelvo mis líos Realidad, yo tengo palo en cantidad Si me salen los cojones te mando a volar Sin tener alas, ninguno de los tuyos jala Si tú sacas el pico, yo saco la pala Si tú sacas el palo, yo saco la corta Y te borro la cara como a John Travolta Manin, nosotros siempre andamos clean En esto soy el principio y también el fin Los palos y las cortas, las cortas y los palos Los palos y las cortas, las cortas y los palos. Los palos y las cortas, las cortas y los palos. A mí me sobran balas, yo echan bebo y también jalo. Los palos y las cortas, las cortas y los palos. Los palos y las cortas, las cortas y los palos. Los palos y las cortas, las cortas y los palos. Aquí se mueren todos, sean buenos, sean malos. Yeah, Johnny Bulgari, El Muñeca. Estamos practicando. Cuality Music, Cuality Music, Nueva Casa. Wow, yeah, yeah. Directamente desde Cali, Cali World, el mundo. Ya no somos California. Me fui, yeah. A mí nadie me votó. Muchos palos, demasiado palos. A mí nadie me votó. A mí me sobran palos. Yo me fui. Lil Will Esencia, Lil Will Esencia. Las manos de oro. La serie comenzó. Aquí se mueren todos, sean buenos, sean malos. Sean malos.